Música Conversar con el director provincial del INAPA, Manuel Casado Pantallón, también a su vez presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno PRM San José de Ojo. Adelante líderes, ¿cuáles son las palabras? Buen día Plácido, queremos hacerle conocimiento a nuestra población, con los usuarios de servicios de agua, que en estos días vamos a tener, y estamos teniendo ya, una serie de inconvenientes en el sentido que se está trabajando en la línea matriz que conduce el agua hasta la vigía, que por tanto luego la distribuye a la población. Y en vez de que estén trabajando para introducir la red del nuevo producto, esto nos va a traer una serie de inconvenientes en el porvenir inmediato. O sea, la población tiene que estar preparada para entender que vamos a tener interrupciones de servicios en cada momento. Ayer tarde no pudimos dar servicios, hoy tampoco hemos podido dar servicios, porque está haciendo unos trabajos ahí al lado de la bomba de los sucos. Reitero, para el nuevo producto, esto nos va a traer una serie de interrupciones continuas en todos estos días, para pedirle karma a la población, detrás del mar viene el bien. Lamentablemente esto es que tiene que pasar obligatoriamente. Ya esto ocurrió en Zambada Larga, ahora es en nuestro pueblo, porque reiteramos, es justamente en la línea matriz que se está trabajando en estos momentos. Karma a nuestra población, estaremos por acá con los camiones para fines de darle servicio a los sectores que tengamos que dárselo y racional, racional hasta donde sea posible el agua cuando le llegue a su hogar. Porque reiteramos, tendremos interrupciones continuas por todos estos días con el fin de acelerar los trabajos del nuevo producto que ya están, yo diría que en casi un 90%, un 80 y tanto por ciento, para fines de que podamos dar agua prontamente 24 horas. Más o menos, este es el trabajo que mencionaba usted, la bomba de los sucos, por ahí, más o menos, ¿cuánto se estima que puedan durar? Esto puede durar varios días, yo diría que esto podría durar dos semanas, desde ahí hasta la vigía, que es donde estos tubos se van a introducir, se vienen introduciendo prácticamente desde la Virgen allá en Nizao, ¿verdad? Directo hasta aquí a la vigía, ya estamos en la Duarte, en el trabajo de los sucos, yo pienso que en dos semanas estaremos ya con esa solución resuelta. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!